Saludos, soy Ángel Beltrán y bienvenidos al vídeo número 7 del curso gratuito cómo escribir una novela, herramientas y técnicas. Hoy continuamos con la segunda parte de cómo elegir el narrador para nuestra novela. Hoy narrador protagonista en tipos de narrador personal. Comencemos. La llave de esa variación de la perspectiva de la que hablábamos en el vídeo anterior es el pronombre que nos conduce hacia uno u otro tipo de narrador. Los pronombres más utilizados para narrar son la primera y la tercera persona del singular, es decir, yo y él o ella. Si elegimos la primera persona del singular, yo, nuestro narrador será un personaje dentro de la acción del relato. Si elegimos la tercera persona, él o ella, la mirada del narrador vendrá desde fuera del relato. El narrador no será un personaje, no estará inmerso en la acción. Robinson Crusoe de Daniel Defoe, novela publicada en 1719, sería un claro ejemplo de una novela escrita en primera persona. Robinson Crusoe es en todo momento el que relata sus peripecias, sus viajes y, por último, su destino de náufrago en una isla desierta. El narrador es, por tanto, el personaje protagonista y narra la acción desde dentro de la historia. Por otro lado, un ejemplo claro de la narración en tercera persona sería Anna Karenina, de Tolstoy, novela publicada por primera vez en 1878. En esta novela, el narrador cuenta desde fuera del relato la desgraciada historia de Anna y los que la rodean, como un dios omnipresente que todo lo ve, pero no interviene como agente de la acción, o sea, no es un personaje. La mirada del narrador modifica radicalmente la forma en que el lector accede a la historia. Como es el narrador quien nos proporciona la información, al utilizar uno u otro punto de vista condicionará el tipo de revelaciones y datos que él puede darnos. Cada punto de vista está dotado de unas posibilidades y excluye otras. Es imprescindible, por tanto, seguir la lógica interna que cada narrador exige. De ella depende en gran parte la verosimilitud de nuestro relato. Para el narrador en primera persona también se utiliza la expresión focalización interna, ya que como agente de la acción refiere la historia desde dentro. En el relato conviven dos castas de personajes, los principales y los secundarios. Por lo tanto, nuestro narrador podrá cenirse a cualquiera de estas dos posibilidades, es decir, podrá escoger un lugar central, el del protagonista, si ha elegido un personaje principal, o bien un lugar marginal, si ha tomado la voz de un personaje secundario. Vayamos ahora con el narrador protagonista, cuando el que cuenta es el centro del relato. Volvemos al personaje de Robinson Crusoe que hemos mencionado anteriormente, quien, una vez náufrago, hace un relato de su vida. Él es el narrador de la novela y además es el protagonista. El lector, a través de este tipo de narrador, tendrá acceso a todo aquello que el protagonista sabe. El narrador protagonista puede abrirnos la puerta de su mente, contarnos lo que siente, narrarnos la pesadilla que ha padecido una noche, hablarnos de sus alegrías, sus miedos, sus frustraciones, sus pasiones y por supuesto también de todo aquello que le sucede, su pasado o su presente. Al futuro, sin embargo, no tiene acceso, como no lo tendría cualquiera de nosotros que relatase su historia hasta este momento. Tampoco posee la posibilidad de penetrar en la mente de otro personaje, ni la de conocer hechos o sucesos que no haya vivido, oído, leído, etcétera. Para entender las capacidades con las que cuenta el narrador protagonista, no hay más que ponerse en su lugar y usar la lógica. Si uno relatase su propia historia, ¿qué conocería y qué ignoraría de sí mismo y de su vida? ¿Podríamos nosotros acceder a la mente de cualquier otra persona? Del mismo modo, Robinson Crusoe no puede alcanzar la mente de viernes, su compañero de desgracias. Si Robinson nos contase en primera persona lo que viernes está pensando en un momento concreto, el narrador pecaría de inverosímil. La única forma creíble para este narrador de saber lo que viernes piensa es mediante el diálogo. Viernes se lo cuenta a Robinson. Y Robinson a nosotros, los lectores. En cuanto al nivel de subjetividad, es decir, a la intensidad con la que accedemos a la conciencia y sensaciones del narrador protagonista, dependerá del tipo de relato. Un relato de aventuras, por ejemplo, se centrará más en lo que pase en el exterior, en la acción. Tal vez no accedamos siquiera a la mente del narrador. El relato no lo necesita, porque lo importante es lo que sucede fuera de su conciencia, la aventura. Narradores protagonistas de otro tipo, como el que utiliza Marcel Proulx, en el libro En busca del tiempo perdido, centran el relato precisamente en la subjetividad del narrador. Se nos cuenta lo que siente, lo que piensa, lo que recuerda y el porqué de todo ello. El centro de la historia es la mente del narrador. Lo que sucede fuera, en el exterior, apenas tiene importancia a no ser porque se refleja en su subjetividad. En el extremo de este tipo de narrador se encuentra el monólogo interior. En tal caso, el objetivo del escritor consiste en que el lector acceda al flujo de conciencia del personaje, o lo que es lo mismo, a lo que pasa por nuestra mente en la realidad. Ese magma caótico de sensaciones, recuerdos, asociaciones... El monólogo interior, en un afán de realismo, somete al narrador protagonista a los vaivenes de la mente y los desórdenes del pensamiento. El Ulises de Joyce es el ejemplo más célebre de esta clase de narrador. Pues hasta aquí el vídeo número 7. En la próxima semana desarrollaremos el narrador testigo, el que mira desde un rincón de la historia. Sin más, agradeceros que sigáis los vídeos y nos vemos la próxima semana!